Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo, Tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa. Tobías llamó a Rafael y le dijo, Recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo, Bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la Gloria como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto. Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la Gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido. Y desapareció. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él. No hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Jesús enseñaba a la multitud. Cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Gracias.